Todo el mundo a la fiesta y a bailar la cumbia se la dijo Cumbia mi tierra Y a bailar la cumbia, eso La voz con tuya Cumbia mi tierra Cumbia mi tierra Cumbia mi tierra más monitor A respecto, invito a vosotros, y todos son estas culpas, ¡char,char,char,char! ¡Ciencias de Madrid! ¡Ciocas de Madrid! ¡Ciocas de abuelo en el casillo! ¡Un saludo para el ingeniero! ¡La suya! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Y con esta guitarra Suena, suena Que bonito baila mi estimado Gusto Es la gente de acá de Santiago Trapacoya y toda la gente de Hidalgo Me pregunto yo, hay gente que viene de otro lado de Hidalgo De Machuca, de Quilba, de Actopa De Sayuca, habrá gente también de Calpulalpa O viene solito Si, viene solito compadre Es la gente bailadora de corazón Y es la gente bailadora de corazón Suena y suena la cumbia con los luechis Todos bailan a la pista Y arriba la copa, sabrosita compadre Es el espíritu a los burbados México ¡Vamos! 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 y es lo que Muchísimas gracias mi gente Otra vez un aplauso para toda la gente bailadora esta noche Muchísimas gracias